Esta hora a tu lado es lo mejor que me ha pasado Tú me gustas así, natural Yo soy loco con verte bailar Matar la liga, pa' ti ya es normal Hacemos un video y nos vamos viral Baila morena, combinamos como mar y arena Tú te luces y luces la prenda, es tu mi like Espero que entiendas El ojo de tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola Tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola Que bien me modela lo que compra en el mall Pil canelita sin usar bronceador Parten mojitos y se pasan alcohol Ahí es que me da alcohol Hacemos en Medalla y luego en Cartagena Me enamoré de ti bajo la luna llena Nunca imaginé que fueras tú mi nena Aparte mis parceros le llevan la buena Morena ven baila, sexy ven baila, si tienes amigos pues traela Vamos pa' la playa, olvida la toalla Sabe papi guancho no falla, sabe papi guancho no falla Morena ven baila, sexy ven baila, si tienes amigos pues traela Vamos pa' la playa, olvida la toalla, sabe papi guancho no falla Uh la la la, uh la la la, ro-po-po-po-po-po-po Uh la la la, uh la la la, ro-po-po-po-po Mirando el reloj, sé que te busco al ato Pero me desespero, porque es pena la verte no puedo Ayer soñé con tus besos, en tu cama cae preso Quiero regalarte el mundo entero Y de tu vida ser tu compañero Oh, 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 oh Esta de tu lado es lo mejor que me ha pasado De tu boca estoy envidiciado Y tu cuerpo me tiene mal acostumbrado Esta de tu lado es lo mejor que me ha pasado En la cuenta tengo un par de milas chocados Y hasta el super Ibiza nos vamos a escapar Aloha, tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola Yeah, yeah, yeah Aloha, tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola Yeah, yeah Para ver tu girl, que te vayan de ver Yo tengo a la madura, rompiste todos los levels Yo te llevo a coger sol, caluroso el weather Y pa' reírme un poco de fruta y pepper Contigo no quiero una noche, quiero una vida entera Y de nuevo quiero verte y no aguanto la espera Ya no tenerte como que me desespera Ya yo me enchule y si supiera Besitos los domingos, yo me siento en el limbo Tú nunca me entendiste y yo me volví hasta gringo I love you forever, my lupa Yo soy tuyo y si quieres me roba Su mirada, el camino correcto Corriendo voy al cielo Cuando siento sus besos La miro, ella me baila Bailándome el astérico Todos nos miran raro Ella y yo nos entendemos Aloha, tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola Baila Jaja, papi Juancho Maluma, bebé, baby Yeah, yeah No, 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 no Hit this music No, 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 no Downy Díselo ya Mambo, mambo, kids Tu barrio de David Dancy Eso verás aquí Bias Beneto